Música No hay nada global que no tenga una identidad propia y eso en la obra de Rogelio Martínez Fure está muy marcado por su africanía quizás por su afrocentrismo, que es algo que muchos criticamos en los grandes estudiosos de África pero aquí el afrocentrismo de Rogelio Martínez Fure es la esencia de su propia obra personal Música No tengo una visión idealizada, romántica, de mis orígenes pero sí una asunción eternamente simarrona Música Música Dije, voy a refugiarme, voy a zambullirme en la fuente profunda de la sabiduría oral Yo me le escape a Molina, como si fuera un cinzonte Mó bella mío, un bambó, yo mó bán lobo Mó bella mío, un bambó, yo mó bán lobo En 1982 creé los sábados de la rumba Un espacio donde iba el pueblo y donde cada semana yo los retaba a que me trajeran testimonios de su vivencia de que eran creadores de cultura y no simples consumidores de cultura Nos falta mucho por hacer pero hemos contribuido un poquito a devolver la memoria y el olvido a nuestro pueblo Música